¡Vamos arriba! Hoy domingo, tarde noche, el hombre tiene otro tablazo. ¡Viene bomba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! Señores, hay un presunto enfrentamiento mortal. Entre empresarios poderosos y dueños de la República Dominicana. Y estamos hablando de Fran Rainieri y Don Pepín Corripe. Parecería ser que hay un enfrentamiento por conflictos de intereses económicos. Uno que es un magnate empresarial históricamente, como lo es Don Pepín Corripio. Y el otro que es dueño de Punta Cana. Fran es dueño de Punta Cana. Al que este conflicto puede ser similar al conflicto que sostuvieron Danilo Medina y Fran. Que Danilo Medina desembocó. Danilo Medina desembocó. Con ponerle un aeropuerto paralelo en Bávaro. Como venganza porque Fran se fue para el PRM. Presuntamente apoyó a Luis. Y Danilo le dio ese golpe. De imponerle y autorizar un aeropuerto en Bávaro. A solo kilómetros del de Punta Cana. En eso desembocó el enfrentamiento de Danilo y Fran Rainieri. Ahora no se sabe que va a desembocar de este presunto enfrentamiento de Don Pepín Corripio y Fran. Pero debemos recordar que también en tiempos pasados hubo un enfrentamiento entre Don Pepín Corripio y Manuel Estrella. En donde ahí salió de todo. Pero Luis Abinader inteligentemente. Vino donde Don Manuel Estrella. Se sentó en la casa de Manuel Estrella. Para buscarle un bajadero al enfrentamiento de Pepín Corripio. Y Manuel Estrella. Propietario de Acero Estrella. Propietario del Jom. Accionista de Pucamá. El dueño de Santiago. Manuel Estrella Chuchú. Lo que ahora no se sabe. A ciencia cierta. ¿En qué va a desembocar este presunto enfrentamiento mortal. De Don Pepín Corripio y Fran Rañuel. Este es un choque de trenes del sector empresarial. En donde en los próximos días tendremos un desenlace. Si no se toman las medidas del lugar. Y se le busca un bajadero. A este choque de trenes mortal. 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 A este choque de trenes mortal.